La noticia del momento llega gracias a Unior Inscripciones Abiertas Universidad Privada de Oruro, Orgullo Orureño El pasado 2018, integrantes de una banda criminal denominada Los Hassis de la ciudad de Sucre ingresaron a un inmueble de un militar retirado en la localidad intermedia de Chayapata donde victimaron y robaron a este propietario En este caso son cinco personas las cuales están sentenciadas Nos referimos al señor Dionisio Caso que sería uno de los jefes de mando de este grupo Toda vez que su hermano también que está acusado se encuentra en rebeldía Tenemos la pareja de este, tenemos el contador que trabajaba con la víctima y quien habría dado los datos Daniel Calahuara quien también se ha sido sentenciado Teníamos el inquilino que también habría prestado una colaboración en lo referente al ingreso de las personas al domicilio Y tenemos también al chofer, el señor Juan Carlos quien era la persona que con su vehículo había llegado y ha propiciado la fuga En lo referente a las personas en virtud que después del hecho que se ha cometido aproximadamente a las 11 de la mañana Una parte del grupo ha fugado a la ciudad de La Paz y otra parte a la ciudad de Potosí Es en el sentido de que uno de los conductores también ha sido sentenciado En las últimas horas la justicia en Oruro determinó 30 años de prisión para 5 integrantes de esta banda criminal Y 3 continúan prófugos Y el día en horas precedentes, el tribunal número 3 de nuestra capital ha dictado una sentencia condenatoria Por el tiempo de 30 años, sin derecho a indulto, pena cumplirse en el penal de San Pedro en nuestro departamento Con esto se está cumpliendo con las finalidades de la unidad de litigación De concluir con todas las pruebas Y más que todo de dar una justicia pronta y oportuna en este caso a la sociedad en su conjunto Queremos que seas parte de un mundo lleno de oportunidades De una vida con salud Apoyando a tu prójimo Conociendo nuestra cultura Disfrutando nuestra gastronomía Y recorriendo hermosos paisajes Un mundo que te brinde la posibilidad de crear tu propio negocio Para emprender con los avances tecnológicos Y desempeñarte con legalidad y seguridad en cada paso que des Un mundo donde el protagonista seas tú Y donde nada te detenga para poder triunfar Universidad Privada de Oruro Orgullo Orureño